Perfecto, pero porque estoy pegada al modem, vamos a ver si siguen la misma calidad. Entonces, miren chicos, vamos a hacer ejercicio de aplicación. Esta liga es un ejercicio muy sencillo para la aplicación real de los vectores. Entonces, no es de calificación, solamente quiero que lo hagan. Este yo lo realicé, les mando la liga y vamos a, la liga se las voy a pegar en Teams. A ver, estamos en unidad 2, nueva conversación. Entonces, les pongo, aunque salga la fecha, me gusta poner así, hoy 8 de octubre. Les envío la liga para resolver un ejercicio. La aplicación de vectores en esta liga. Se pegó muy grande. Pero ahí está. Este, para entregar. Este es rapidísimo, les digo. A ver, vamos a ver cuándo podrían entregarla. Hoy es jueves. Hoy es jueves 8. Digamos que el martes 13. ¿Sale? ¿Y cómo lo van a entregar? Ya tienen la liga. Van a realizar este, el ejercicio. Le van a sacar foto mientras lo están realizando. Y me lo van a mandar a mi WhatsApp. ¿Sale? El, vamos a copiar esto. Entonces, aquí para entregar. El día martes 13 de octubre. ¿Sale? ¿Sale? Ay, no sé por qué no me cambio, pero bueno. Entonces, este, se realiza la, el ejercicio. Y se, y se saca foto, o si están usando el celular, me imagino que tiene el, para copiar pantalla. Se saca foto del ejercicio. Y se envía como evidencia al WhatsApp. Nombre, grupo, la leyenda, que por favor, educa Play. Educa Play es, este, la plataforma que, que nos enseñan a usar para hacer este tipo de actividades. Entonces, yo, nada más, si pónganme su nombre, el grupo, la leyenda, educa Play. Y les mando la liga para que ustedes entren. Realicen el ejercicio. Mientras están realizando el ejercicio, les sacan foto, o copia de pantalla. Y me lo mandan por WhatsApp. Hasta la noche del martes 13 de octubre. Y con esa leyenda, educa Play. No sé si hay alguna duda, chicos. No, ninguna. Gracias. Ok, gracias. Entonces, esto sería, digamos que, lo, lo que tendríamos, el primer entregable. Hoy acabamos, eh, los apuntes, déjenme cerrarlo de una vez. Estos apuntes de FCA T06, los acabamos. Hacemos unos ejercicios y vamos a pedir que entreguen también estos. Estos, déjenme ponerlo aquí para que se quede grabado. Estos son los que estamos haciendo. Bueno, empezamos desde aquí. Descomposición. Bueno, estos métodos. Y este lo vamos a entregar. A ver, estamos en 8. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Se los voy a pedir para el viernes 16. Porque no cuento ni sábados, ni domingos, ni el lunes, que es a sueto. ¿Sale? Entonces, déjenme anotarlo en mi agenda y ahorita entiendo. A ver, aquí, de nuevo hoy, 8 de octubre, terminamos los apuntes. Por lo que solicita enviar evidencia de los apuntes para el viernes 16. Ay, ¿qué pasó aquí? Vamos a incluir los ejercicios que hagamos ayer. Bueno, que hicimos el lunes y hoy. Y ya saben que es foto al WhatsApp. Es foto al WhatsApp con nombre, grupo y la leyenda. Ya guión, te guión 06. ¿Sale, chicos? ¿Dudas, chicos, de esto? ¿Dudas, chicos? Parece que no, maestra. No, ninguna, gracias. Al contrario, ustedes. Y ahora sí, ya seguimos haciendo ejercicios. Entonces, los ejercicios. Estos, estos, estos. Estos, estos, tres, dos. Ok. Ya hicimos este. Ya vieron que podíamos hacerlo el primer ejercicio. Creo que hasta lo grabé. No estoy muy segura. Lo podíamos hacer por el método de descomponer en X en Y. O bien, por el método de senos y cosenos, pero poniendo un vector después del otro, ¿no? Continuo. Así podemos hacerlo. Vamos a, vamos a hacer este. Déjenme abrir una hoja nueva. Oigan, ¿cómo les funciona a ustedes que en vez de estar en el pizarro no esté haciendo en PowerPoint? Este, sí, sin problemas. ¿Sí? Y la ventaja es que creo que se ve mejor que en el pizarrón, ¿verdad? Sí. Eso es lo que me está. A mí, yo prefiero el pizarrón, pero sí veo que me decían que no se veía muy claro. Entonces, igual y le seguimos. Entonces, vamos a ver. El ejercicio nos dice, dado dos vectores que representan las fuerzas de 12 y 14 newtons, aplicado un punto cero, como en la imagen. Aquí, vamos a copiar la imagen. Estos serían los ángulos. Bueno, inciso A, inciso B. Este sería no más la primera imagen. Se encuentra la resultante cuando forman 90 grados. Vamos a hacer la primera de 90 grados. Acuérdense que vamos a elegir alguna persona que nos pueda apoyar. José Alberto Avilés, ¿andas por ahí? Sí. ¿Tú me apoyaste el lunes? No, ¿verdad? Sí. Sí, me apoyaste también. Sí, fue casi al final de la clase. Ok, bueno, gracias. Jesús, David, Jesús, David Mereles, ¿andas por ahí? No te escucho. No te escucho. No te escucho. Aquí estás. ¿No te escucho? Sí. No te escucho. creo que no le a ver estoy haciendo eso muy lento ok, tiene problemas con el micrófono ok, no te preocupes Jesús David, después trata de participar en otro momento Jennifer González andas por ahí profa, sí está, pero también tiene problemas con su conexión, ahorita le va a mandar evidencia ok, gracias Edith Vargas si no van a participar, al menos hagan los ejercicios chicos, porque ya me mandaron justamente el día de hoy las fechas ¿a ustedes ya les avisaron cuándo van a tener examen? ya es como en 15 días a ver si está aquí si no lo busco bueno, ya al ratito busco yo chicos y les envío las fechas, pero ya estamos en días, entonces sí quiero que hagan los ejercicios aunque no sirva su este su audio y todo menos háganlo ¿sale? entonces vamos a hacer el ejercicio Edith Vargas ¿no estás? Edith Vargas aquí estás pero no se oye Edith Vargas mejor mejor alguien a ver ¿quién quiere participar? ¿quién quiere hacer el ejercicio? aquí va a estar toda la clase buscando a ver ¿quién quiere participar? gracias ¿cuál es su nombre? Yasmin Yasmin gracias Yasmin ahorita te anoto este ¿qué harías tú? te lo doy esto en un cuestionario en el examen ¿qué harías? pues yo utilice la fórmula de los senos entonces ¿qué hacemos? uní los dos sectores como los tiene ahorita ok este chiquito digamos que es de 12 newtons y el grande de 14 lo uniste ¿del origen? sí en el origen los dos están juntos ¿no? ajá ¿y qué más hiciste? bueno de hecho prueba no sé si esté bien como tal porque el vector de 12 newtons lo acomodé en 30 grados ¿por qué? porque teníamos los datos de A y B y supuse y supuse A eran los 14 newtons y B era el vector con 30 grados ah ya pero ese es el inciso B porque ves que es el inciso A y B ajá a ver si pueden ver mi pantalla es inciso A la resultante cuando el ángulo lo forman de 90 grados y el B es de 30 grados tú hiciste el de 30 grados no entonces me confundí profa porque los los junté ah ya ah ok ok no te preocupes pero aún así ayúdame Yasmín vamos a hacerlo este es nuestro eje digamos X y este sería nuestro eje Y ¿no? entonces ahí vienen dos problemas este si ponemos nuestra digamos hacemos el plano de de coordenadas tenemos este B que es 12 y este que sería A igual a 14 ¿no? entonces tenemos estos dos no sé si se alcancen a ver si no los hago más gruesos y un formato un poquito más grueso y este igual esto sería nuestros dos ¿ya vieron chicos? esto sería el inciso A y fíjense que aquí tiene 90 grados y te dicen cuánto es la suma de los dos yasmín ¿tú qué harías? o sea te dan eso no te dicen por qué método y ahí descone dos lados y un ángulo ajá este ángulo que tenemos pues sería este 90 ¿no? que sabemos pero aquí vamos a intentarlo hacer solo que bueno vamos a intentarlo hacer cosenos déjenme sacar la fórmula de cosenos y al final ya te comento ¿no? cosenos ley de cosenos ajá esta sería la ley de cosenos vamos a ver esta es la de seno y ¿cuál sería el ángulo? a ver esta es A 14 esta es B tenemos 2AB y tenemos la resultante de aquí ¿cuál sería? ¿cómo sería la resultante? ¿el valor de la resultante? físicamente ¿cómo crees que se viera? pues sería del final del vector A y el final del vector C de de Kierka esto este pues si no de una vez mejor te comento esto es un error chicos por favor no vayan a caer primera primer comentario ahorita lo hacemos acuérdense que esto es constructivo ¿sale? los comentarios aquí son para que los errores los detectemos y a la hora de hacer el examen no lo hagan primera esto se forma 90 grados esto si tú haces esto es un error porque ni es la ley del paralelogramo ni es la ley del triángulo entonces tú no puedes hacer esto esto no es la resultante así como me lo pones la resultante es algo así no sé si todos ya vieron sí por qué cómo lo pueden hacer si vas a hacer el método del triángulo les recuerdo método del triángulo este lo pones al final y ahora sí lo tienes que poner al final para lo que querías tú hacer no pueden partir los dos del origen tienes si es el método del triángulo tienes que pasarlo donde acabó donde quieras así donde acaba un vector pones el otro y ahora sí de origen al final esto sería método del triángulo o bien si quieres el otro vector esto sí es el método del triángulo pero moviste el vector según los vectores originales uno detrás del otro no quieres moverlo entonces haz su copia haz su copia ¿se acuerdan que habíamos dicho duplicado? entonces vamos lo que decíamos que sea duplicado y tus dos vectores sin moverlos si no los quieres mover simplemente ponlos uno en frente del otro y donde se intersectan que era la palabra que les decía se unen esas son las formas de que la suma es la correcta lo que me habías dicho es un error se los digo para todos para que no vayan a caer si hacen eso en el examen está mal segunda este esta ley de senos y cosenos acuérdense que solamente cuando hay ángulos que no son 90 grados hay de dos sopas o usas coordenadas a ver déjenme tratar de poner este aquí de dos sopas o usas coordenadas cuando tu ángulo es de 90 o bien o usas ley de seno o coseno y ya verás que datos tienes para usarlo cuando no es 90 grados ¿a todos les quedó claro esto chicos? sí por favor para resolverlo para resolverlo tienes dos formas porque estamos hablando de métodos analíticos no gráficos dos sopas o le sacas coordenadas en X en Y suma de coordenadas o coordenadas rectangulares porque tu ángulo forma 90 grados en algún lado aquí fíjense como si forma 90 grados acuérdense que los 90 grados se usa un cuadrito entonces fíjense como aquí si se forma y también por acá se forma entonces si hay 90 grados entonces usas la suma de coordenadas no no este no forma 90 grados usas la ley de senos y cosenos y la resultante aunque pidan método analítico si le sirve hacer así como ahorita le hice para saber cómo cómo es tu tu resultante la resultante que me habías dicho esa no 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 existe pues si ustedes hacen esto así eso no existe eso está mal lo hacen como el triángulo o lo hacen como el paralelogramo pero la resultante siempre va a ser de este caso así entonces esa sería la primera corrección para todos esta no nos sirve porque es 90 grados entonces nos serviría la la suma de coordenadas tú misma yasmín ¿cuál serían las fórmulas? ¿me puedes dictar? ¿cuál usarías? sería la de descomposición de sí 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 de descomposición de vectores ¿cuál sería? la de resultante sobre seno alfa alfa igual a b sobre seno de beta igual a a sobre seno de alfa ok a ver tú me dices si ves mi pis esta vez sí ok esta ¿ya viste el triángulo? ajá la podríamos resolver con la teorema de pitágora sí exactamente cuando tengan un ángulo por favor un ángulo de 90 grados hagan esta por favor pongan una nota en su en su formulario que de hecho si les voy a pedir a ver si nos da tiempo hoy o la siguiente ya de hecho yo creo que sí este de tarea de hoy foto foto del formulario y necesito que incluyan esta esta fórmula o estas que son lo mismo déjenme una vez anotar como se supone que ya lo tienen hecho ya nada más sería mandar foto hoy entonces a ver ok a ver estoy haciendo notas nos faltó el ángulo del ejercicio pasado pero bueno a ver entonces les pido para hoy foto del formulario sale déjenme escribirlo en teams antes que se me pase entonces lo escribo en teams por si alguno de tus compañeros no está y este y no ve las grabaciones que sepa los entregarles o sea no hay justificación si no entras a clase no hay justificación de que no entregar por favor el día de hoy enviar foto del formulario whatsapp se acuerdan que les había dicho hasta las 11pm por si no lo tienen pues hoy hoy envíenlo no entonces necesito con nombre grupo y leyenda formulario para todos es claro chicos si profe ok entonces como ustedes tienen 90 grados solo van a usar esta estas ay y ax igual a a seno de teta o a coseno de teta a le pueden poner a o b o b1 o b2 ahí nada más cambia aquí como cambié el nombre de los vectores puse vector a y vector b entonces es a seno de teta sería mi ay y a coseno de teta sería mi ax ya vieron y ya vieron cuál es el ángulo de la x en contra de manecillas del reloj todos claros con estas dos fórmulas si gracias entonces mire díganme cuál es el cuál es el ángulo teta si no me equivoco es el que está en donde termina la flecha roja pues ahorita vamos a sí pues sí sí realmente pero fíjense aquí qué bueno que lo mencionas aquí chicos déjenme copiar las otras fórmulas de b en las otras fórmulas de b no sería 2.70 no por favor aquí vamos a hacer es que es que bueno que pasó esto ahora sí que cuál es cuál entonces vamos a hacer uno por uno cuál dijimos que era este verdad el de 14 newtons entonces vamos a llevarlos de este lado cuál es el seno de este vector perdón cuál es el ángulo teta de este vector 270 ajá entonces fíjense que aquí lo tenemos que hacer por separado ya vieron ahí sería cuánto vale 14 newtons por seno de qué de 270 cuánto da menos 14 a todos salió así sí ahora vamos a hacer el ax a mayúscula minúscula este así que no es rápido aquí así y vamos a hacer este ax x ¿cuánto sería? ¿cuál sería x? sería 14 newtons por el coseno de 270 exactamente y cuánto da si no me equivoco 0 el coseno de 270 es 0 ok entonces ya tenemos ojo tenemos ay y ax ahora ¿qué hacemos? pues vamos con la b vamos aquí que es la b ¿no? este qué bueno que salió este 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 ángulo teta primero ¿cuánto vale b chicos? 12 newtons ajá por seno pero ahora ¿cuál es el ángulo? de b 0 sí exactamente la pregunta que el ángulo era hasta el rojo es si tuviéramos ya ya las coordenadas de r pero no las tenemos solo solo tenemos dos vectores entonces hay que hacerlo de un lado lo de seno de un lado y para y del otro lado hacemos lo de b y ya después lo sumamos entonces ¿cuánto sería esto? 12 newtons por seno de 0 y ahora vamos a hacer bx es que vamos a ver esto es lo que quería que me saliera miren chicos bx ¿cuánto vale bx? 12 pero es igual a 12 newtons fíjense esto que estas fórmulas las tenemos pero estas fórmulas las tenemos pero el ángulo seno va en función de donde esté tu vector para este lado para el lado del vector a teta es igual a 270 de este lado porque así está la flecha pero de este lado vale 0 entonces estas fórmulas por si quieren poner algo en el formulario o alguna nota va en función del vector no de la resultante si es este del vector a expones el valor de a y el ángulo que tenga a aquí sería 270 estamos en la fórmula de b pues usas el valor de b y el ángulo que forma b y hasta aquí hasta aquí dudas chicos no problema y ahora que sigue que hacemos se suman los y un error que yo si veo es que luego me quieren sumar por ejemplo estos dos no 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 si quieren ponerlo x con x y y con y y la suma cuánto me daría aquí ya le voy a cambiar en vez de a y y ya le voy a poner r r y cuánto me daría sería menos 14 newtons más cero solo que si les da negativo ¿verdad? sí profesora entonces cuánto me daría r y y ahora sumamos las x con las x yo yo en la personal si encuentro útil poner este de colores este yo si encuentro no aunque sea dos colores pero si encuentro útil este para separarlos al menos para encerrar cuál es x cuál es un y rx ahora sí sería cero más doce ¿no? sí que mi rx y mi ry son menos 14 y 12 newtons esa es la componente pero ¿por qué menos? no entiendo chicos se me va a 70 a ver la vamos a ver vamos a graficar sí tendría que ser menos 14 newtons sí porque están al cuadrante de abajo ¿no? profa sí exacto sí muchas gracias yo decía ¿por qué? porque estamos hablando de que finalmente son las coordenadas y ry es vean dónde está la flecha roja ¿no? el resultante es el cuarto cuadrante o sea mi x era positiva 12 newtons pero mi y es negativa entonces mi coordenada como se deberíamos de la coordenada hacia arriba es la coordenada sería primero va la x ¿no? sí sería 12 12 coma 14 coma 2 esas serían las coordenadas ¿no? de la r profa ¿no es menos 14? sí te da la razón menos 14 estas son estas son las coordenadas de la resultante no es la longitud para sacar la longitud todavía tenemos que hacer el paso de la magnitud estas son las coordenadas ¿en dónde se ubicaría nuestro plano? estas serían coordenadas ¿cómo le sacamos la magnitud chicos? raíz al cuadrado de 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 las resultantes ¿no? bueno de las coordenadas sí pues de una vez díctame por favor raíz de menos 14 al cuadrado ajá más 12 más 12 al cuadrado el 14 aunque sea negativo a la hora de elevarlo al cuadrado pues se pierde el signo ¿cuánto sería 14 al cuadrado más 12 al cuadrado? raíz de qué sería si quieren primero es raíz de 196 más 144 ¿cuánto sería la suma si quieres una vez? porque ya no me cabe sale 14.42 pero antes de la raíz la suma nada más 14 al cuadrado más 2 al cuadrado 340 entonces la magnitud ahí sí es de 340 lo que me decían era de 14.4 sí a mí me da 18.4 sí es 18.43 ahora sí aquí esta también es pueden dejarla como raíz de 340 que sería lo más exacto o bueno ya sacarle la raíz 18 ambos están correctos uno es más exacto que el otro pero son esos son los resultados de la magnitud que significa que este largo es de 18 si mis flechas mis vectores originales eran 14 y 12 la roja que sería la resultante aquí este sería de 18 es un poquito más larga ya vieron sería algo como que así ligeramente más larga esta sería la magnitud de 18 con esta con la resultante sería 12 menos 14 lo largo sería de 18 aquí fíjense que parecía que es la misma longitud pero no porque por el ángulo si yo esta la pudiera mover es que si la muevo ya me cambia la longitud si la podía yo mover se va a ver así más grande ¿sabes? entonces esta es mi resultante esta es mi magnitud y ahora sí se acuerdan que alguien me había comentado bueno el ángulo es el hasta que toca la flecha roja sí pero de la resultante ahora necesitaríamos sacar el ángulo de aquí hasta acá y este sí sería el ángulo de este de mi resultante y como qué fórmula tienen ustedes para hacerlo chicos es la resultante de y sobre la resultante de x sí bueno tangente de la resultante de x exactamente entonces tangente de qué de la resultante de y sobre la resultante de x es igual a r y y si no lo tienen en su formulario por favor actualícenlo es bueno había puesto a y y a y a x pero es esto es la resultante de y entre la resultante de x o sea se esta sería la fórmula ya cuál sería los números tangente de que iría arriba tangente de teta es igual a arriba que iría menos 14 12 ajá gracias y abajo 12 no cuánto da simplemente menos 14 entre 12 menos 1 punto 16 a ver saquenle inversa tangente de eso por favor obviamente para despejar aquí teta tendría que ser tangente a la menos 1 menos 49 punto 3 cuánto da menos 49 3 si gracias esto quién me lo quiere traducir si les sale esto si lo quisiéramos poner como está la flecha cuánto sería o esas 49 dónde están porque si nosotros vemos esto es largo mande el ángulo entonces sería de 130 grados 36 minutos sí exacto o sea este 49 chicos me está dando cuál debe ser a ver yo no me equivoco porque puede ser que me equivoco según yo es este ángulo del x a la r a ver vamos a ver debería ser este entonces menos 360 ahora sí que la vuelta sería este este ángulo si mi ángulo teta me está diciendo que es menos 49 entonces la diferencia sería de 130 eso es lo que yo estoy pensando a ver ayúdenme no es de 310 hasta aquí son 270 hasta aquí hasta acá son 360 360 menos 49 punto 3 310 310 entonces es de 310 chicos a ver déjenme ir a los apuntes tenía una una hoja una con esta situación en plena ahí está miren ya vieron si hay ángulos negativos BY ya vieron BY me daría un ángulo negativo lo que estamos nosotros usando es le estamos restando 360 menos este dato que nos dio y ya nos daría este dato a ver chicos chequenle por favor chicos a ver por favor copien este ejercicio copienlo el resultado el ángulo lo voy a poner por aquí qué me dijeron 310 punto qué punto 7 punto 7 ok a ver ok por favor copienlo ahorita denme dos minutitos copienlo por favor y díganme si hay una duda sí estamos usando esto porque es ángulo recto ahorita hacemos el mismo ejercicio pero con otro ángulo que no sea recto para que veamos a leer copienlo por favor un saludo no no así disculpa tomar Gracias. 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 ¿Cómo ven? ¿Complicado o sencillo? Gracias. 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 ¿Cómo ven, chicos? Eh, no podíamos resolverlo sin tanta fórmula. ¿Cómo propondrías? Ah, pues con el teorema de Pitágoras. Ya que tenemos el cateto al cuadrado más el otro cateto, pues lo sumamos y ya después de ser como raíz, me salió el mismo resultado. A ver, vamos a ver. Y como no pide el ángulo, pues no tenemos que hacer tanto proceso. Entonces, a ver, díctame, ¿cómo lo hiciste tú? Ah, es que está la fórmula, que es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, que sería C al cuadrado más, es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ajá. 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 Porque lo que me estás diciendo es del… a ver si tengo la imagen, espérame tantito. Esta. Esta, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Ajá. Sí, pero no, o sea, sí da lo mismo porque lo que estás haciendo es cateto adyacente, cateto opuesto y el cuadrado de esto, bueno, raíz de la suma del cuadrado de esto es hipotenusa. Pero mira cómo el vector aquí se representa. Ya. Sí. Si se fijan, era lo que su compañera me estaba diciendo que el vector resultante iba de aquí a acá. Si fuera otra cosa que no fueran vectores, sí se las compro, o sea, se las compro, pero fíjense la diferencia entre… la magnitud… la magnitud es la que te dio bien, ¿verdad? Sí, es la que me dio igual. ¿Y las coordenadas? No las tienes, ¿verdad? Es que miren, déjenme copiar la imagen para que vea por qué sí y por qué no. Primero, bueno, siempre necesitamos sacar este… Miren, su compañero sacó con el método de teorema de Pitágoras la resultante y la magnitud de la resultante salió igual. ¿Cuál es la diferencia de método? Que con la de Pitágoras no puedes sacar el ángulo y tu vector se ve así. Pitágoras es esto. Es esta longitud. Pero la fuerza resultante es esta. Numéricamente es la misma longitud, pero el ángulo no es la misma. Incluso miren, yo puedo trasladar por teorema de Pitágoras y miren qué ángulo es. Entonces, en vectores no se puede hacer… O sea, pueden comprobarlo para ver si le salió bien la magnitud, pero esto es lo correcto del lado derecho, es lo correcto del lado izquierdo, es incorrecto. Tienen que hacerlo directamente… Pues sí, con todas las fórmulas. Porque si no me están diciendo que la suma de las dos flechas verdes… Perdón, de las dos flechas negras es esta roja. Y en vectores no. Esto está mal. Esto no. Esto no va. Longitud sí, pero dirección ya no. Entonces, del lado derecho es correcto. No sé si todo sea claro para todos. Sí, por favor. Lo único que tienen que hacer… Se ve mucho, pero no es gran cosa. Tienen que sacar AY y AX con estas fórmulas de… Digamos, de ese… De este componente… Digamos, el ángulo depende de tu flecha, ¿no? De tu vector. Esta, como está hacia abajo, es 270. Esta, como está acostada, pues es cero. Entonces, el ángulo teta, pues depende de qué vector estés hablando. Si estás hablando de B, es cero. Si estás hablando de R, bueno, no sabemos, pero se ve que está en el tercer, cuarto cuadrante. Y si es… Estamos hablando de A, pues se ve que es 270. Entonces, en este caso sí es necesario este procedimiento, chicos. ¿Para todos claro? Sí. Sí, pero… Ahora, este… Vamos a hacer el otro con… Con… Creo que dice 60 grados. A ver qué se me dice. Y de hecho, alguien… Aquí está. Con 30 grados. De diferencia. Este… Estos ejercicios… Este ejercicio lo hicimos por el método… Creo que del triángulo. Este ya lo hicimos. ¿Pueden ver cuánto salió, por favor, en sus apuntes iniciales? ¿O el método de triángulo? Pero lo hicimos de método gráfico. A ver cuánto nos salió. A ver qué alguien busque. Y mientras seguimos con este ejercicio. A ver, ¿cómo ven? ¿Le pido a una persona o lo hacemos grupal? Grupal, lo mismo. Es lo mismo. Pues bueno. Órale, pues. Entonces, grupal. ¿Mander? Ya no oí la última persona. Ok. A ver, chicos, vamos a hacerlo. Entonces, me distinto… Dicen que… Dicen que 30 grados. Ya vimos que este… Angulito… Es de… 30. Este es de 30, ¿sale? Entonces, ¿cuánto vale… ¿Cuánto valdría… El… El otro… Bueno, ahorita vamos a llegar. Bueno, sí. ¿Cuánto vale el ángulo de A? ¿330? Sí. ¿330? ¿330? O sea, 360 menos… Menos eso. Cuando sean así, nada más se resta a 330. 330 ángulo. Este es 330. Y el otro, pues ya sabemos que es tu cero, ¿no? Cuando lo vean así, que vean que… Este… No es… El… No tiene 90 grados, como el otro. Aquí sí podemos usar ley de senos y cosenos. O también la de componentes, ¿eh? ¿Cuál quieren que hagamos? ¿O hacemos los dos? ¿Cómo quieren? De los dos, por favor. ¿Y los dos, no, profesor? Ok. Entonces, órale. Quizá les sirva… Vamos a ver si así les es más fácil en tablita, ¿eh? A ver si les sirve más fácil. Para el que no vean tantas fórmulas, vamos a ver si así nos sirve. Vamos a ver… Eh… ¿Qué haríamos? A ver, el ángulo. No, primero el vector. No… No lo había hecho en tabla. Igual si no cambió en un ratito. O sea, déjenme ver si así me acomodo. Y a ver si les es más fácil. El vector, vamos a ver. Decir que es A y B, ¿no? ¿Cuál es el ángulo que tiene? ¿Cuál es el ángulo que tiene B? Ah, perdón. ¿330? Sí. Sí, profesor. Y B0, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Cuánto vale este componente en X? Sí. ¿Cuál es la fórmula del X? Una vez le pongo vector A es igual a 14 newtons. B es igual a… B es 12 newtons, ¿no? ¿Se acuerdan la fórmula de X? Eh, coseno es igual al vector en X sobre el vector. Ajá. Y la otra era vector en X. Lo voy a poner así. ¿A qué era igual cuando ya sacaste X? ¿B por seno o coseno en X? En X es coseno. Coseno. A ver. A ver. Por el ángulo. Ustedes me dicen si es fácil o al revés. Lo estoy complicando, ¿eh? A ver, vamos a ver si haciendo esta tabla sería más fácil, chicos. Para ustedes. Esta es la fórmula, ¿no? Déjenme hasta la pongo aquí arriba. Pensando que B es el vector. Entonces, ¿la del componente en Y sería seno? Esa es la que luego no me acuerdo. Sí. Sí, pero en la Y… Y es B por seno. Ahora. Entonces… A ver si así nos sale. El menor… Aquí sabe dónde está. Quiero eliminar, pero no me deja. Bueno, no importa. Ok. Entonces, aquí ya lo único que hacen es en X, componente en X, sería AX igual a… ¿Qué sería? Catorce coseno de tres treinta, ¿no? ¿Y cuánto sería BX, chicos? Dos… Doce coseno de cero. Ya tenemos ángulos, ¿no? Y en Y, ¿cuánto sería AY? Catorce seno de tres treinta. y ayer 12 senos de 0 aquí estamos ¿y cuánto es esto? 14 aquí abajo es 12 aquí abajo ¿cuánto sería 12 ¿coseno 0 es 1 o sí, verdad? ok ¿cuánto vale 14 por seno de 3,30? menos 7 cerrado, sí sí ¿y cuánto vale 12 por seno de 0? 0 entonces ya nada más sumamos la suma sería 12.12 más 12 más 12 ¿cuánto daría? 24.12 ok y de aquí ¿cuánto saldría en la suma? no es más rápido que todas las flechitas y ya tenemos nuestro componente nuestro digamos la resultante la resultante ¿qué pasa aquí? dar texto aquí la resultante 24,2 12,7 fíjate ¿no? estas son las coordenadas ¿ya vieron? igual y se hace más rápido ¿verdad? esta tablita sí ¿cuál es la magnitud de r? sería raíz cuadrada raíz cuadrada de 24.12 al cuadrado más menos 7 al cuadrado ¿no? exacto ¿cuánto nos da? raíz cuadrada la raíz cuadrada bueno ya con todo me salió 23 no sé si esté yo bien y lo de adentro antes de hacer raíz el de 24.12 me quedó como 581.77 581 más 49 630.77 ¿cuánto nos da? es exacto no 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 es 23 ¿cuánto nos da? me equivoqué 25.11 a ver gracias a ver vamos a ver si suena coherente en x me dice que es 24 o sea mi resultante a fuerza tiene que estar entre estas dos ¿van de acuerdo? sí entonces obviamente como las dos están en el mismo cuadrante lo único que se logra es que mi resultante sea más larga pero muy muy digamos entre estas dos esa es la realidad ¿no? entonces pueden hacerlo hasta por ejemplo este si fuera del triángulo nada más checarían aquí y ah mira estaría como por aquí ¿ya vieron? yo que puedo mover las imágenes pero ustedes con regla pueden hacerlo este sería su resultante aproximadamente ¿no? ¿cómo lo hice? bueno pasé la esta del otro extremo el método del triángulo que es el más rápido extremo y ya de inicio a donde se va ¿no? entonces yo ya sé que este es mi resultante entonces veo que efectivamente es más largo que 12 y 14 un 25 suena muy lógico la primera coordenada es 24 hasta acá casi lo doble de la primera así y menos 7 hasta acá menos 7 es negativo se está en el cuarto en el cuarto cuadrante suena muy lógico y así ya pudimos sacar esto pues este es el resultado con con esta tablita esto es igual que lo otro nada más cambié los ángulos es igual pero creo que es más rápido hacerlo en tablitas si quieren este si quieren bueno está grabado pero también hagan en su formulario si les interesa esta tablita y aquí ya estas son como que las claves como tienes que hacer las mismas operaciones ¿qué valores vas a tomar? los que aquí habías puesto vector y ángulo tu vector A vale 14 tu vector este aquí 3.30 o ya le cambias los ángulos nada más tú haces las operaciones lo sumas ¿cómo ven? ¿está mejor así? sí por favor y les recuerdo el título esto es método como le pusimos descomposición de componentes o bueno más corto método de componentes rectangulares este es el método ¿ya vieron? obviamente el teorema de Pitágoras lo aplicamos aquí para sacar la R para sacar la magnitud y ya nada más el ángulo ¿cuál es el ángulo? ¿se acuerdan? es la resultante de R contra la resultante de X exacto gracias R entre R X o sea nuestros números ¿cuántos serían? menos 7 entre 24.12 ¿cuánto les das? primero menos 7 entre menos 0.290 aquí aquí me faltó algo que es tangente teta es igual a eso entonces para sacar realmente el ángulo tendríamos que poner tangente menos 1 aquí tangente menos 1 de menos 0.290 ¿cuánto es la tangente menos 1 chicos? menos menos 16.18 18 ¿cuánto? perdónenme menos 16.18 gracias y este menos 16.18 nos dice este ángulo ¿no? este ángulo del X para acá por eso es menos es de la X hacia la flecha roja es menos 16 o bien como nosotros lo estábamos manejando con sentido contrario a las venecillas del reloj sería bueno este vamos a ponernos de acuerdo para los ejercicios y los exámenes si quieren este pero solo para este ángulo si le sale negativo me lo pueden dejar no para los componentes solo para la R ¿vale? me dicen este sería menos 16 déjenme aquí lo pongo insertar ese 16 es este chicos este este sería menos 16 el ángulo ¿dudas de este chicos? no 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 fíjense que vamos muy lentos este sería menos 16 ahorita con esto terminamos déjenme parar la grabación no 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 Gracias.